Espera, espera, ¿Quieres meter unos ultra goles de falta y hacer unos mega tiros para que seas un jugador importante en el equipo? Me gustaría. Pues Alex, vamos a ver ahora cómo hacer unos buenos tiros de falta y cómo tirar como un mega crack, ¿vale? Así que nada, vamos ya, vamos ya porque estoy emocionado. Los goles de lanzamiento de falta son, sin duda, momentos de gran belleza, tanto para quien los observa como para quien los ejecuta en el terreno de juego. En esos instantes, la atención se centra por completo en el lanzador, otorgándole un protagonismo único. Independientemente de la posición que ocupes en el campo, ya sea delantero, centrocampista o defensa, dominar la técnica de golpeo en un tiro libre es una habilidad que te destacará sobre el resto. La técnica es clave, está claro que la única forma de mejorar, sobre todo en los golpeos, en este caso en el golpeo de falta, es ponerte delante con el balón de la portería y practicar. No queda otra. Así que es cierto que el tiro de falta es un golpeo que, bueno, depende un poco de cada persona. Como ya habéis visto, Messi tira de una manera, Cristiano Ronaldo tira de una manera, Beckham en su momento. Es decir, es un poco buscar tu técnica favorita. Pero lo que está claro es que no es lo mismo encontrarnos a 20, 25 metros que encontrarnos a 30 metros de la portería. Por ello, tienes que practicar las diferentes posiciones del campo y encontrar la mejor manera de meter gol. Imagina un tiro cerca del área donde la distancia entre tu golpeo y la portería solo te permita golpear con rosca o al palo del portero. En esta ocasión nos centraremos en el primer escenario. Técnica de golpeo. ¿Cómo golpear? El tiro con rosca similar a un centro, pero con un golpe distinto, es clave para superar la barrera. ¿Veis esto? Es la barrera, ¿vale? Es el primer objetivo que debemos evitar. Cuando no dominamos esta habilidad, es muy importante que si trabajamos con la barrera, el primer objetivo no sea reventarla e intentar meterla por la escuadra. El primer objetivo va a ser siempre que, independientemente de dónde golpeemos, el balón consiga pasar la barrera y que consiga ir a portería, ¿vale? Es lógico que al principio, pues la intentemos picar, que solo pase dicha referencia, pero según vayamos mejorando y veamos que estamos consiguiendo que el balón ya sobrepasa esta limitación, vamos a poder ir añadiendole la potencia que necesitemos, ¿vale? Así que no os preocupéis si en las primeras sesiones el balón va, pues, muy flojito. Intentad colocarla bien a la escuadra y poco a poco vais a ver que le vamos a poder añadir potencia en función de cómo coloquemos el pez. La pelota debe descender a medida que pasa por encima de ella. Utilizaremos la parte interna del pie, aunque ajustaremos la potencia modificando la inclinación y el bloqueo del pie respecto al suelo y la carrera hacia el balón. Parte del balón Golpear en diferentes áreas para lograr distintos efectos. La elección dependerá de la parte del pie utilizada. Si le damos muy abajo, el balón subirá demasiado. El golpeo ideal sería en el centro del balón, incluso por arriba, si queremos que rote sobre sí mismo y baje violentamente. En función de dónde nos situemos o de dónde se provoque la falta, tendremos que golpear de una o de otra forma. Habrá momentos en los que podremos tirar con efecto y con poca potencia, entre comillas, y habrá momentos que si estamos más alejados tendremos que cambiar esa rosca, esa precisión, por más potencia. Cuanto más nos acerquemos, podremos golpear más flojito. Simplemente, quizá habréis visto clips de Messi, que únicamente la pica, pasa por encima de la barrera y la coloca en el palo opuesto al portero y entra. Esto es porque estamos relativamente cerca y solo con pasar la barrera el portero no ve, no tiene la referencia al balón y tarda en reaccionar. ¿Qué pasa? Que según nos vamos alejando, tenemos que cambiar esto por un golpeo quizá más de empeine que nos permita imprimir más potencia al balón, puesto que el portero tiene más tiempo para reaccionar. Así que es importante, equipo, que juguéis con estas distancias para saber si tenemos que utilizar más precisión o más potencia. Pida apoyo, mantenerlo en paralelo al balón, evitando excesos hacia adelante o hacia atrás. Posición del cuerpo, variará según el tipo de golpeo, buscando una posición equilibrada o inclinada hacia adelante para que el balón descienda al pasar la barrera. Ángulo respecto al balón y a donde apuntamos, variará según nuestro estilo de lanzamiento y tipo de golpeo. Pasos para golpear bien Siguiendo los consejos dados, estos son los pasos recomendados. 1. Visualizar el lanzamiento desde la posición de ejecución para medir distancia y potencia. 2. Aprenda a sentir la presión del balón y adapta la fuerza del golpeo. 3. Coloca el pie de apoyo y cuenta los pasos hacia atrás, ajustándolos según la comodidad y el tipo de golpeo. A nosotros nos gusta entre 2 y 4. 4. Revisa la zona de impacto y observa al portero, recordando que el objetivo es superar la barrera. 5. Elegir el ángulo cómodo que influirá en la cantidad de rosca y potencia que se aplicará. Antes de seguir, queremos recordarte que podemos ayudarte a alcanzar tu máximo nivel como futbolista aumentando tu rendimiento como los profesionales. Tienes más información en la descripción y comentario fijado. Ahora, sigamos con los consejos extra. Primero objetivo, pasar la barrera. Antes de lanzarte a impactar con fuerza, es esencial perfeccionar la precisión. Inicialmente, concéntrate en colocar la pelota por encima de los obstáculos como muñecos o barreras improvisadas. Asegúrate de que la pelota vaya exactamente hacia donde la diriges antes de añadir potencial golpeo. Efecto hacia afuera Un factor decisivo al elegir al lanzador de faltas es la capacidad de darle efecto a la pelota hacia el exterior. Este giro complicará la tarea del portero, quien deberá esforzarse más para interceptar o desviar el balón. Si bien no es una regla inquebrantable, los lanzadores diestros deberían disparar desde el lado izquierdo del área y los zurdos desde el lado derecho. Esto maximiza la dificultad para el portero y aumenta las posibilidades de que tu disparo se convierta en un gol. A ver, haz como que mires. Rascarse la espalda es crucial. Potencia y colocación La combinación perfecta entre potencia y colocación es crucial en los tiros directos, especialmente cuando la distancia es considerable. La ventaja del portero radica en su capacidad para reaccionar rápidamente, por lo que tu tarea es proporcionar un disparo rápido y colocado. Ajusta la potencia según la distancia al objetivo. A mayor distancia, más fuerza. La precisión en la colocación te dará una ventaja adicional al elegir el ángulo perfecto para superar al portero. A pesar de que solo nos centremos en el golpeo con efecto interior, te vamos a dejar un diagrama de cómo nosotros consideramos que debes modificar el golpeo en función de donde esté la pelota al lanzar. Un truco extra es que si tiramos de nuestro lado natural no apuntemos justo al ángulo de la escuadra, sino un poco más hacia adentro, ya que si apuntamos justo a la groseta, la rosca sacará el balón hacia afuera y no entrará. En cambio, si apuntamos un poco más hacia adentro, terminará en la esquina de la portería. Colocar varios lanzadores. Un buen truco para hacer dudar más al portero es simular que hay varios lanzadores de falta. Esto provocará que dude si dar un paso antes de que lances para anticiparse. Ganando así unas décimas de segundo de ventaja, pues tardará más en reaccionar. Bueno equipo, este ha sido el tutorial de cómo lanzar una falta perfectamente Mario. Hemos aprendido un montón de cosas y nos queda el secreto. El secreto que... El secreto, a ver, es practicar. Practicar, equipo, no queda otra cosa que practicar. Se mejora fallando. Si oye, si tiráis... Por eso tenemos las redes tan altas, porque bueno, estamos en la Academia de Fútbol, en la L4F Academy. Y oye, ¿se pueden tirar balones fuera? Es lo que hay, es lo que hay. Porque si no se falla, no se mejora. Me mejora exactamente. Al final es muy importante que si oye, si no tenéis acceso a una barrera, si no podéis hacerlo, tenéis que hablar con vuestro entrenador, con vuestro equipo. Y oye, pedidles por favor que al final de cada entrenamiento o un poco antes, en otro horario, os dejen practicar. Cogéis unos cuantos balones y si os dan permiso, practicando cada día 5, 10, 15 faltas, vais a mejorar cada día un poquito más. Pero no os olvidéis que aquí abajo os dejamos todos los entrenamientos profesionales que aplicamos en la L4F Academy, que tan buenos resultados nos está dando con muchos futbolistas. Y oye, no os vamos a enrollar demasiado. Visitar la L4F Shop si queréis mejorar vuestro físico, nutriros bien, mejorar vuestra técnica, toma de decisiones, todos los personalizados. Hay un montón de opciones. ¿Quieres ser un jugador completo? Pues, oye, está completito aquí todo y nada, no es que no nos vamos a enrollar. Si queréis aquí toda la información y nada, like, suscribiros y comentar qué vídeos queréis ver próximamente. Nos vemos todos los vídeos que podéis seguir viendo. Chao, chao.